Hola, me llamo Andrés, me gusta vivir a la mujer desde muy pequeñito, vinieron a cantar conmigo a la jornación, mucho ánimo para seguir para antes, no la va a parar nunca, este virus no lo va a conseguir. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan, hoy se lo dirijo a las personas con discapacidad, nosotros vamos a ganar esta batalla, resistiremos. Gracias. Gracias.